La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional reverendo Dr. Jero Kling, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero hijo de Dios. Amén. Amén. El pasaje bíblico de hoy. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, declara, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí, hijitos, se refiere a los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo. Son los que han llegado a ser hijos de Dios al creer que el Señor Jesús fue crucificado por sus pecados. Después que uno ha aceptado al Señor como su Salvador y ha recibido el Espíritu Santo, deberá vivir por la palabra de Dios, obedeciendo la dirección del Espíritu. Los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios son de Dios. La Biblia lo menciona varias veces. Los que viven por la palabra son de Dios, y el juicio se hará conforme a lo que la Biblia dice. Dios dará a cada quien conforme sus obras, es decir, conforme a lo que haya hecho durante su vida. Una pregunta, ¿cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Qué clase de vida está viviendo? La gente de este mundo basa su éxito en el dinero, en la abundancia de bienes materiales o en su nivel cultural o profesional. Hay muchas cosas que pueden seducirlo, en especial a los jóvenes. Sin embargo, si corta con esa seducción materialista que le presenta a esta sociedad de consumo, y no se deja tentar por las distracciones mundanas, sino más bien hace lo que debe hacer como cristiano, como verdadero hijo de Dios, y ora con todo fervor y vive por la palabra de Dios, entonces tendrá la plena seguridad de su salvación, sabrá que va a llegar a una mejor morada en el cielo, y que recibirá las más grandes recompensas de Dios. Los que han resistido el pecado hasta la sangre, esto es, hasta el máximo, y se han despojado de toda forma de maldad, pasarán por las puertas de perlas al entrar a la nueva Jerusalén. ¡Qué maravilla, ¿verdad? A pesar que todavía no han alcanzado la perfecta santidad, aún así son hijos de Dios en la medida en que se esfuerzan por vivir por la palabra de Dios y andan en la verdad. Al poner en práctica con fe la palabra, podrá vencer toda tentación del mundo. Ahora bien, esta expresión de vencer al mundo tiene varias implicaciones. Significa que uno guarda su corazón de todo deseo por las cosas del mundo. También que mantiene su fe incluso en medio de circunstancias difíciles y que no se deja engañar por doctrinas heréticas. Vencer al mundo es vivir en la verdad y resistir al diablo y a Satanás quienes controlan este mundo. Quizás, al principio de su vida de fe, le podrá resultar un poco difícil vencer en esta guerra espiritual. En el caso de los nuevos creyentes, es decir, los que aún están en el primer nivel de fe, muchos no podrán superar las tentaciones del mundo. Por ejemplo, si su naturaleza pecaminosa, es decir, los atributos de la carne, tal como los celos, el odio, la envidia, la ira, la codicia o la mente adúltera, se agitan en su interior, procurará no pecar porque habrá oído la palabra de Dios. En su mente, se librará una verdadera guerra espiritual en la que algunas veces vencerá y otras cederá la tentación y pecará. Hay algunos que, al enfrentar una dificultad financiera o una enfermedad, su ánimo decae o se deprimen y ya no dan gracias a Dios, sino más bien comienzan a quejarse y hablan con resentimiento. Otros, por temor a las críticas o por sentir vergüenza por ser cristiano, transigen en sus principios de fe. Sin embargo, en la medida en que pase de un nivel a otro mayor de fe, se fortalecerá y saldrá victorioso en esta guerra espiritual. Yo, por ejemplo, desde que acepté al Señor, nunca le he temido a las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque sé a quien le he creído y desde un inicio me decidí a seguir a Jesucristo, a mi único Señor y Salvador. Por eso, a pesar que no había muchos cristianos en mi familia, nadie me criticó ni me impidieron venir a la iglesia. Sabían que eso no iba a funcionar conmigo porque había puesto a Dios por encima de todo. Por eso, pude evangelizar rápido a toda mi familia y ahora todos mis hermanos viven una correcta vida cristiana. Son ancianos, diaconisas e incluso pastores en iglesia. Tengo seis hermanos y hermanas. Como les decía, si comparamos la vida cristiana con una pelea de box, en el primer nivel de fe recibirá una tremenda golpiza porque no tendrá capacidad para enfrentar a su oponente. En el segundo nivel de fe ya podrá defenderse e incluso podrá devolver algún que otro golpe. Es decir, lo golpearán, pero también devolverá el golpe. Ahora bien, donde la pelea se pone dura es cuando usted ya tiene casi la misma fuerza y habilidad que su oponente. En esta etapa, espiritualmente, la lucha será intensa y muy fuerte. Romanos capítulo 7, versículo 24, menciona «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Tal como el apóstol dijo, hallará dificultades en su carrera de la fe. Sin embargo, si llega al tercer nivel de fe, estará más preparado para enfrentar esta guerra espiritual. Por eso, le será más fácil vivir su vida cristiana porque podrá vencer toda tentación del diablo y de Satanás. Le será mucho más fácil que cuando estaba en el segundo nivel de fe. Si ya ha llegado a la roca de la fe en el tercer nivel de fe, saldrá victorioso la mayor parte del tiempo. Por eso, insisto tanto para que lleguen lo antes posible a ese nivel de fe. Antes de hacerlo, su lucha contra la tentación y el pecado será intensa. Pero mientras más crezca en su nivel de fe, esa lucha bajará en intensidad. Repito, si llega a la roca de la fe, saldrá victorioso en su lucha contra el pecado y vivirá una vida cristiana en permanente gozo. Ahora bien, no se equivoque. Con esto no quiero decir que solo pasará por pruebas y enfrentará dificultades en el primer o en el segundo nivel de fe. En ese nivel le será difícil si lucha solo. Pero, si tiene a alguien quien le ayude y que es mucho más fuerte que su oponente, podrá vencer a su enemigo incluso si usted no es muy fuerte. Hay un himno antiguo escrito por Martín Lutero titulado Castillo fuerte es nuestro Dios, cuyas estrofas dicen algo así. Nuestro valor no vale nada aquí. Con él todo está perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Él es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz Señor y Salvador. Y siendo el solo Dios, en toda batalla Él triunfará. Sí, hermano, aun si con su propio valor y fuerza nada puede lograr, aun así, con el poder de nuestro único Rey, el Señor Jesucristo, todo lo podrá hacer. Más aún, podrá vencer toda tentación con la ayuda del Espíritu Santo que le ha sido dado. En otras palabras, mientras esté lleno del Espíritu Santo y a pesar que su fe no sea muy grande, podrá vencer toda tentación del mundo. Tal como está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podrá vencer toda prueba si permanece. En la verdad, si ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y está lleno del Espíritu Santo, si antes era violento o si tenía mal carácter, ahora ya no se enojará. Aún en medio de pruebas, podrá superarlas orando y alabando a Dios. Incluso dará gracias en toda circunstancia y vivirá en gozo a pesar de las dificultades o las burlas o críticas que pueda enfrentar por predicar el Evangelio. No devolverá mal por mal ni guardará resentimiento alguno, más bien entenderá a los demás y de su boca sólo saldrán palabras buenas. Es decir, vencerá el mal con el bien. A pesar que físicamente esté cansado, luego de un día de arduo trabajo, vendrá a orar y no faltarán los cultos de adoración. Incluso si es nuevo creyente y está en el primer o en el segundo nivel de fe, mientras busque la santidad y se esfuerce por santificarse, en tanto ore con fervor, podrá mantener la llenura del Espíritu Santo. Por eso, podrá superar toda tentación que venga del mundo. Si vive su vida cristiana con la llenura del Espíritu Santo y tiene siempre presente la gracia de Dios, podrá despojarse uno a uno de todo pecado y así podrá pasar de un nivel a otro mayor de fe. Así llegará al tercer nivel de fe en el que podrá controlar sus instintos, pensamientos y mente y ya no sentirá que es difícil vivir una recta vida cristiana. Tampoco cederá ante ninguna tentación y así podrá llegar al nivel de la medida de la plenitud de Cristo. No obstante, a pesar de haber llegado al tercer nivel de fe, si deja de orar o ya no ora con esa misma intensidad y no continúa esforzándose en circuncidar su corazón, es decir, en limpiarlo de toda forma de maldad, su crecimiento espiritual se detendrá y más bien retrocederá. Además de orar, deberá continuar esforzándose por limpiar su corazón con la palabra de Dios. Entonces, tendrá más dominio propio en su vida cristiana. Jamás deberá dejar de orar. Si lo hace, retrocederá en su vida espiritual y después le será más difícil recuperar ese mismo nivel de fe. Le tomará más tiempo. Por eso, deberá esforzarse en esta carrera de la fe. Si se detiene en su crecimiento espiritual, también perderá gradualmente la llenura del espíritu y empezará a sentir que es difícil vivir una recta vida cristiana. Hay padres aquí. Algunos tal vez puedan preguntarse por qué no han llegado a la roca de la fe. Por cierto, hay razones para ello. A pesar que, desde su punto de vista, puedan creer que se esfuerzan bastante, hay algunas cosas que no hace o que le falta hacer. Si Dios no responde sus oraciones, debe haber algún impedimento. Si sus hijos están viviendo en el pecado, es decir, si están cometiendo pecados de muerte, los padres, quieran o no, son responsables de ello por el vínculo o lazo espiritual que los une. ¿Saben por qué les digo esto? Porque ustedes han sido responsables de educar y corregir a sus hijos. Hermano, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, venía feliz a los cultos en la iglesia e incluso colaboraba voluntariamente en algún ministerio. Sin embargo, en la medida en que perdió esa llenura, comenzó a pensar que sería mejor regresar más temprano a casa para descansar y ver televisión. Antes, dos horas de oración pasaban muy rápido para usted, pero ahora venir a la oración diaria le representa una carga. Antes asistía todas las reuniones de célula. No obstante, en la medida en que fue perdiendo de vista, la gracia de Dios dejó de ir a esas reuniones. Hay quienes tratan de justificar su comportamiento citando la parte final de Mateo capítulo 26 versículo 41 que menciona. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, este pasaje se refiere a los que aún no han recibido el Espíritu Santo como los discípulos del Señor en ese momento. Por eso, no pudieron permanecer con el Señor a pesar que Él estaba orando con tanto fervor por la proximidad de su crucifixión que su sudor era como gotas de sangre. Los discípulos, a pesar que trataron de resistir el cansancio que sentían por haber estado con el Señor durante todo el día predicando el reino de los cielos, se quedaron dormidos. Únicamente los que son carnales, esto es, los que aún no han recibido el Espíritu Santo, pueden dar esta clase de pretextos. No obstante, los que ya tienen el Espíritu Santo no lo harán jamás porque el mismo Espíritu los ayudará y fortalecerá. Repito, este versículo se refiere a los que aún no han recibido el Espíritu Santo. En la noche en la que fue arrestado, el Señor quería que sus discípulos estuvieran despiertos y oraran junto con Él. Pero eso no pudo ser. Incluso Pedro, debido al cansancio, se quedó dormido mientras intentaba orar. Se sintió agotado y adormilado porque aún no había recibido el Espíritu Santo y cuando su vida estuvo en peligro, incluso negó tres veces al Señor Jesús y a pesar que eso solo fue por un instante, Pedro tuvo que arrepentirse totalmente de ello. Sin embargo, luego de la resurrección y ascensión del Señor, Pedro recibió el Espíritu Santo y se transformó completamente en otra persona. Esta expresión de el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne débil ya no se aplicaba a Él. Pudo superar todo cansancio y llevó a cabo todo lo que se propuso en su corazón. Predicó al Señor resucitado con el poder de Dios aún a quienes trataban de matarlo. incluso cuando la persecución desatada por el emperador romano Nerón estaba en su punto más álgido fue a Roma a predicar el Evangelio y al final fue crucificado en forma invertida es decir con la cabeza para abajo. Tal como enfatiza la parte final de primera de Juan capítulo 4 versículo 4 que dice porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo el poder del Espíritu Santo el poder que cada cristiano debe tener es mayor que el poder de las tinieblas es mayor que el poder del diablo y de Satanás y la primera parte de Hebreos capítulo 11 versículo 38 recalca de los cuales está hablando de los mártires de la fe finaliza el pasaje el mundo no era digno es decir el mundo no los merecía incluso si el mundo critica tienta o acosa a los creyentes los que son llenos del Espíritu Santo podrán vencer al mundo con gozo sabiduría poder y dando gracias a Dios por todo y en todo espero que todos vivan una vida en la llenura del Espíritu Santo y así puedan vencer toda tentación hermano Dios el Señor y el Espíritu Santo lo ayudarán así que si vence al mundo la puerta de las bendiciones se abrirán para usted jamás Dios lo abandonará siempre lo sustentará y consolará y ese consuelo de Dios vendrá en forma de bendición y la bendición de Dios nunca le traerá tristeza sino más bien gozo es mi permanente oración en el nombre del Señor Jesucristo que todos lleguen a pasar por las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén entonando cánticos de victoria y de gratitud amados hermanos los siguientes versículos 5 y 6 del capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Juan señalan ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye es decir los que no escuchan a Dios no son de él si fueran de Dios obedecerían a Dios y a su pastor en otras palabras obedecerían la palabra de Dios finaliza el pasaje en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error ahora bien los versículos previos del 1 al 3 enfatizan la forma de discernir los espíritus el criterio más importante para saber si un espíritu es o no de Dios es si confiesa que el Señor Jesucristo ha venido en carne a este mundo el segundo criterio para distinguir si un espíritu viene de Dios es si vive de acuerdo a la palabra de Dios para saber si alguien es de Dios o es del diablo deberá ver su estilo de vida si vive o no de acuerdo a la palabra de Dios si no permanece en la verdad es del enemigo no obstante si vive y anda en la verdad del evangelio no será de las tinieblas los que aún estén en el primer y segundo nivel de fe tendrán que luchar contra el pecado y la tentación y si tienen a su lado a alguien quien los apoye podrán superar esos momentos de prueba sin embargo en mi caso no tuve a alguien quien me ayudara desde que acepté al Señor Jesucristo jamás dudé nunca tuve la menor duda al leer la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia y la Biblia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios. Dios vivo. Gracias. Gracias. Dios. 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 Amor sin 사랑 becky Que crez en ma'am Seguir sin 사랑 becky Que crez en ma'am ¡Gracias! 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 ¡Gracias!